Nunca pensé que convertir mis clips en contenido vertical sería tan fácil y te voy a compartir cuál es la mejor forma de hacerlo para que los puedas compartir en todas las plataformas como Shorts, Reels y los TikToks. Así que no te vayas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, yo soy Alex. Y sí, el día de hoy te voy a presentar cuál es la mejor forma de convertir tus clips en formato vertical. Twitch acaba de lanzar una nueva herramienta y la verdad es que me sorprendió, pero lo que me sorprendió fue lo mucho que se tardaron en hacerlo. Y me refiero a que ya podemos convertir nuestros clips que sacamos en nuestros streams en videos verticales. Para hacer esto es muy sencillo. Simplemente vamos a nuestra imagen de perfil, le vamos a dar donde dice editor de video o también podemos entrar al panel del creador. Luego de eso vamos a la sección de contenido, vamos a los clips, seleccionamos clips de nuestro canal y ahí ya vamos a tener el botoncito de compartir. Cuando lo presionemos simplemente nos va a abrir una especie de editor y ahí podemos elegir entre dos plantillas. Uno pues para la cámara completa y otro que digamos que es la cámara y el gameplay, o sea, pantalla dividida. Seleccionamos las áreas que queremos mantener. Si estás grabando un gameplay, bueno, pues seleccionas el área del juego, ubicando que el personaje siempre se encuentra en el centro. Y con el otro cuadrito pues seleccionamos nuestra cámara. Del lado izquierdo vamos a tener un preview pues para que vayamos viendo cómo se ve. Y esto es muy sencillo. En la parte de abajo nada más tenemos dos opciones adicionales. Uno pues para poder nuestro nombre de Twitch y el otro es si queremos mantener estos cambios para todos los clips que hagamos. De ahí pues ya lo puedes exportar a YouTube como un short o también lo puedes descargar en tu computadora. Y ya, fin del video. No es cierto, ya amigos, eso es todo lo que se tiene que hacer. ¿Fácil? Sí. ¿Pero realmente es esa la mejor forma de crear clips verticales? Déjame te hablo de un amigo. No, no es amigo. Me refiero a Nexus Clips. Ay, Alex, eres un vendido. Espérate, primero escucha ya, Jairo. La plataforma de Nexus Clips funciona casi igual. Puedes entrar, vincular tu cuenta de Twitch. Esto para que desde ahí mismo puedas seleccionar los clips con los que quieres trabajar. Puedes pegar el URL de un clip. O incluso, si tú ya lo tienes descargado en tu computadora, igual lo puedes subir hacia Nexus Clips. Tiene más plantillas para que lo puedas utilizar en tus clips verticales. Igual seleccionas las áreas que deseas mantener y generas tu clip. Pero, aquí te van tres razones por las que Nexus Clips es la mejor forma de crear tus videos verticales. Número uno, la detección automática. Simplemente tenemos que instalar un detector y esto va a hacer que se generen clips automáticamente de nuestros streams. Y esto lo va a hacer de acuerdo a los mejores momentos que estemos viviendo. Lo puede hacer detectando tu risa o por la actividad del chat. Si están interactuando mucho, bueno, pues te va a crear un clip automático de ese momento. También tiene vinculación con algunos juegos. Como por ejemplo, League of Legends y Valorant. Donde va a generar un clip de acuerdo a alguna jugada muy buena que tú hayas hecho. También se encuentra trabajando para que haya conexión con otros juegos. Pero si tú no juegas ninguno de esos dos, no te preocupes. Ya que la detección automática, pues va a funcionar súper bien. Porque te vas a estar divirtiendo y el detector va a estar trabajando automáticamente. Número dos, vamos a poder agendar o programar nuestros clips una vez que los hayamos generado. Ya viste que hacer un clip es demasiado fácil. Pero, como te comento, Nexus nos permite programarlo. Para que, por ejemplo, te puedas sentar un día. Puedas estar trabajando dos horas en seleccionar los clips. Creando los clips y ya nada más los dejes agendados para toda la semana. Así, todos los días te vas a asegurar de tener contenido. Así mismo, lo podemos enviar no solamente a los YouTube Shorts, sino también a TikTok. Además de que nos permite también la opción de descargarlo. También tenemos la opción de una aplicación en nuestro teléfono. Pues para que ya los podemos descargar directamente ahí. Entonces, si tú no le ves valor a estas dos funciones, déjame te las explico. Aquí lo que estás haciendo es ahorrar muchísimo tiempo. Pero muchísimo. Porque si bien la de Twitch es fácil. Y puedo entender que tal vez a algunas personas les funcione de momento. Dependes enteramente de que tengas que estar creando los clips. O que alguien los tenga que crear por ti. Si eres una persona que no tiene mucha audiencia. O que se le pasa el estar creando los clips. Vas a tener que ir a tu video resubido. Estar seleccionando los puntos. Crear el clip. Después hacer el proceso de crear el formato vertical. En fin. Entonces, ahí ya estás perdiendo mucho tiempo. Número dos. Supongamos que no tienes problemas con los clips. Que alguien te los genera, etc. Haces tus videos verticales con Twitch. Como solamente te los puede mandar a los YouTube Shorts. Bueno, lo vas a tener que descargar. Pasarlos a tu teléfono. Mandarlos hacia la aplicación de TikTok. Ponerlo en el borrador. Y todos los días te vas teniendo que entrar. Publicarlo. Y si se te olvidó un día. Ya ese día ya no hubo contenido. O ya lo sacaste a otra hora, etc. En lugar de dejarlo todo programado un solo día. Mucho más rápido. Sin complicaciones. Ya no te tienes que preocupar de estarlo subiendo. Programando. Y tener todo el resto del tiempo. Pues para trabajar en otro contenido. O hacer más streams. Y bueno. La tercera razón por la que esta es la mejor. Nexus Clips ha estado trabajando. En poder traer el editor más sencillo. Pues para nuestro contenido vertical. Donde vamos a poder agregar un montón de cosas. Textos. Subtítulos. Imágenes. Video. Música. Incluso cambiar el estilo. Y por ejemplo. Tal vez en una parte de tu clip. Tú quieres que se haga un zoom hacia tu cámara. Bueno. Pues ahí lo vas a poder hacer. Solamente tomas el cursor en el inicio donde va a aparecer tu cámara. Haces un corte. Luego al final haces otro corte. Cambias la plantilla. Que solamente sea de la cámara. Y listo. Por cierto. A diferencia de Twitch. Aquí sí puedes cambiar la duración del clip. Todo gracias a ese editor. En fin. Tienes más beneficios. Siendo el tiempo el más valioso de todos. Recuerda que Nexus Clips te permite utilizar la mayoría de sus herramientas completamente gratis. Con una pequeña marca de agua. Pero utilizando mi código que encuentras en la descripción. Vas a obtener un 20% de descuento en la membresía. Ya sea en la anual o mensual. Asimismo recuerda que lo que yo te mostré en este video. Simplemente es una opción más en el mercado. Y depende completamente de ti. Entiendo perfectamente que la herramienta de Twitch le puede funcionar a alguien que apenas va iniciando. Y no tiene mucha noción. Pero para quienes queremos aprovechar más el tiempo que tenemos. Bueno. Pues para eso nos puede ayudar Nexus Clips. Pero miren. Si por 5 dolaritos te puedes ahorrar entre 2 y 3 horas de trabajo a la semana. Pues no sé. Yo sí me la pensaría. Pero bueno. Eso fue todo por mi parte. Yo soy Alex. Y espero que este video les haya gustado. Pero sobre todo les haya servido. Si fue así. No olviden suscribirse. Activar las notificaciones. Muchas gracias a los nuevos suscriptores. Miembros del canal. Y a las personas que apoyan con los gracias. Muchas gracias. No me queda nada más que agradecerles. Desearles todo el éxito del mundo. Nos vemos. Hasta la próxima. Y recuerden que si tuvieron mal día. Dormen despierten. Y pónganle play. Adiós.